Todo mundo conoce esa camionetita. Quien ha visitado esta ciudad ha escuchado al camión de la chatarra, sí o sí. Y quisimos darle los toques que siempre traen, ¿no? Que el colchón alto sucio, el refrigerador oxidado. Me encanta porque usaron técnicas que no habíamos visto, al menos en esta temporada. Tal vez al final se les apretó un poquito, pero creo que estuvo muy bien hecho. Cada artículo tiene su propio detalle, entonces está increíble. Es impecable este trabajo y para mí la cereza del pastel fueron las luces. Me enamoraron con este pastel. Y ahorita cuando lo prueben, o sea, una explosión de sabores. Pero no sabe a fierro viejo, ¿eh? Ah, ok, perfecto.